Hace 125 años, empezamos con la ilusión de crear la mejor cerveza. ¡Y lo logramos! La hicimos con el corazón, y por eso es tan buena. Llegó en carretas y cajas de madera. Y se quedó para compartir y ser testigo de los momentos que hacen felices a los guatemaltecos. Se reinventó y ha compartido junto a nosotros por décadas. Recorrimos este país emocionándonos con su grandeza. Disfrutando lo que tenemos, lo nuestro, lo que vale de verdad. Y aunque a través de los años, muchas cosas han cambiado. Lo que no cambia, es la calidad y sabor de nuestra cerveza. Compartamos con orgullo nuestra historia. Y juntos celebremos 125 años de ser la cerveza de los guatemaltecos. Cayo, la mejor cerveza.